este es silo de cirio nacional pero se sigue parando el cable aéreo de silo de en este momento está totalmente parado este 2017 también siguió con la misma falla en 2016 y 2015 porque no ha dejado de parar pues este cable cada rato se para y no hay tormenta eléctrica no está lloviendo y el cable sigue pues ahí parado silo de cirio cuando hacemos una luz para el mundo entero el cable aéreo de silo de totalmente parado ustedes lo pueden observar totalmente parado el cable aéreo de silo de se sigue parando el cable ahí se mueve pero por el viento por el fuerte viento como ustedes pueden ver no tiene ningún movimiento este es el cable aéreo de silo de aca en cali colombia en sudamerica sigue parado este cable sigue parado el cable aéreo de silo de no se ha podido sustanar ese problema de que esté parando a cada estante este sistema era suspendido el denominado cable aéreo de silo de o mi o cable para la organización cámara térmica Blanca Si está